Cómo me gustas Hacía tiempo que me gustas Desde el día en que te vi Vives dentro de mí Y desde entonces solamente pienso en ti Cómo me gustas Se me hace raro Pues si apenas te conozco Pero mi corazón Late con tanta emoción Cuando tú pasas Frente a mis ojos Cómo me gustas Cómo me gustas El color de tu piel enardece Mi ser y mi sangre se agolpan El negro de tus ojos al verme Casi me vuelve Que hay noches En mis ojos Cómo me gustas Con solo verte Cómo me gustas Cómo me gustas Cómo me gustas